Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Daisy Sierra Vlogs, espero que todos se encuentren muy bien. Miren, el día de hoy voy a hacer una deliciosa agua de guayaba, le voy a quitar las puntitas de atrás, lo que es la cascarita. Las guayabas yo nada más las corto por mitad, no les quito las semillas, solamente las corto por mitad y les quito la puntita de lo de atrás. Ya que cuando yo las licúo, pues las pongo en el colador y ahí se quedan todas las semillitas. También en la licuadora solamente voy a echar las guayabas, no voy a ponerle azúcar en esta ocasión, ya que voy a colarlas y no quiero que quede el azúcar en el colador y se pierda el sabor. Entonces vamos a ponerle un vaso de agua para licuarlo. Miren que rico se mira. También puedes hacer hielitos, puedes hacer cualquier cosa que tú quieras de bebidas con jugo de guayaba. Mira, aquí ya puse yo poquita agua, le voy a agregar las guayabas que ya licué para que quede aquí completamente las semillitas. Ya nada más endulzamos al gusto, voy a tratar de ponerle de esta forma y si no funciona, pues le voy a poner una cucharada completa. Pues le puse dos cucharadas para que agarrara el dulce. Miren que rica se mira, quedó bien espesita porque también no me gusta tan líquida. Aquí le dejé espacio para ponerle unos cuantos hielitos, ahorita que está haciendo mucho calor, la verdad las aguas frescas vienen muy bien. Aquí en este vaso también le voy a agregar un poco de hielo. Y ahorita me voy a tomar un vaso porque estoy sude y sude, estoy aquí limpiando la cocina y la verdad esta agua me va a venir muy bien porque está haciendo muchísimo calor. Miren que deliciosa se mira. Bueno pues así quedó, espero que la preparen amigos, estoy segura que les va a gustar mucho. Gracias. 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 Gracias.